Buenas, ¿cómo andamos hoy? Gracias por mirar este canal en YouTube, Amigos Lifestyle, o si lo están mirando en el sitio web, Amigos Lifestyle, www.amigoslifestyle.com. Mi nombre es Gerardo Martínez Jr. Quiero dar gracias a mis amistades, a mis colegas, Rigo Espinal, Eva Chávez, Juan Aguilar. Ahora, este video se va a hablar de cosas que a lo mejor muchos de ustedes miran el video y van a decir, ¿quién soy yo para hablar de estas cosas? Bueno, no quiero hablar tanto de lo que yo soy porque al último prefiero más que mis acciones hablan para su mismo. ¿Tengo unos cuantos estudios? Sí, pero vamos a tratar de usar lo que aprendimos de nuestros estudios para ayudar a ustedes. Hoy vamos a hablar de una cosa que se llama Asociación Psicología. ¿Quién soy yo para hablar de psicología? Bueno, sí sé algo de psicología, estoy estudiado en psicología. Pero este tema es para que ustedes piensen por qué nosotros a veces no entendemos las cosas, por qué nosotros no podemos mirar las cosas en otra manera y tratar de expresar. Porque a veces nosotros pensamos que nuestro punto de vista es la correcta, que lo que nosotros decimos es la correcta, que nuestras acciones son lo correcto. So, aquí va. Ustedes van a notar que a veces cuando vamos a la escuela para aprender algo, ¿ok? Y andan estudiando psicología, andan estudiando matemáticas, ciencia. Van a notar que a veces los ponen en un grupo y hacemos un debate. ¿Sí o no? Hacemos un debate. A ver, dime, ¿el mundo está derecho o el mundo está redondo? Y tú necesitas poner tu punto de vista y tratar de hacer el debate para ganar tu punto de vista a ver que tanta gente piensa como tú. Eh, está bien, así es el mundo redondo y todo eso. Y cuando estamos en la escuela es bueno los debates, porque los debates ayudan a una persona cómo hablar, cómo agarrar esa confianza. Pero los debates no son buenos en la vida real. Es bueno cuando lo aplicas en la escuela. Pero en la vida real no puedes hacer un debate con una persona. Sea tu amistad, sea tus colegas, sea cualquier persona que tú conoces, la familia o la pareja, ¿ok? No puedes tratarte de poner tu punto de vista como el punto de vista correcta. Porque todos tenemos puntos de vistas diferentes. Tenemos cosas de nuestro pasado que lo hacen pensar en una manera única. So, tu punto de vista no es la correcta. Puedes creer que puede ser o a lo mejor puede ser que tienes la razón. Pero no siempre es así. Ahora digo esto porque yo he visto tanta gente esas últimas veces que gente anda discutiendo, andan peleando, andan teniendo malos momentos en su vida. Y cuando se ponen a hablar, se ponen a discutir con sus amigos, con la familia, con la pareja, andan haciendo como un debate. Tratando de poner que sus decisiones, sus acciones, sus palabras son correctas. Son como debe ser las cosas. ¿Ok? Su punto de vista es la correcta. Cuando no es así. No sé a ustedes si eso les pasa, pero también uno mismo hace eso. Uno mismo, o sabes que esto que quiero decir, así debe ser porque así es. Cuando no es la cosa. ¿Ok? Todos ya cuando crecemos y ya no andamos en la escuela y debemos aplicar la vida como es, va a ser que no es un debate. No hay quien gana. No hay bueno, no hay malo, no hay nada de eso. No más es como son las cosas. Y también nosotros mismos debemos poder entender que debemos ponernos en los zapatos de la otra persona que andamos hablando con. La otra persona que andamos discutiendo con. Sea la pareja, sea los amigos, sea la familia, sea el compañero del trabajo o el patrón del trabajo. No podemos ponernos en sus zapatos. ¿Ok? No podemos ponernos en esa posición si no sabemos en qué manera él está explicando sus cosas, de dónde él viene, su punto de vista. Tú puedes tirar tu punto de vista como el mejor, pero no es así. La verdad, lo que es verdad para mí es verdad para ti. Lo que es verdad para ti es verdad para mí. Y es que nosotros no sabemos lo que no sabemos. Esa es la verdad. No sabemos lo que no sabemos porque no sabemos cómo está pensando la otra persona y esa persona no sabe lo que yo estoy pensando. ¿Cómo podemos saber? Es hablar, entender, escuchar la otra persona, escuchar sus razones, sus puntos, sus razones por este debate, por esta pelea, esta conversación que andamos teniendo. ¿Por qué no los andamos entendiendo? ¿Por qué todo esto está mal? ¿Por qué los andamos peleando? Y muchos no lo hacen. Muchos nomás quieren poner su punto como es el correcto y yo, yo, yo. No, no es así. No puede estar tú, tú, tú. Debes escuchar la otra persona. ¿Ok? Para hacer una decisión que es correcta, debes tener todas las respuestas. Debes tener todas las partes juntas para entender las cosas. Yo estoy hablando de este tema porque yo he visto tanta gente en los últimos días que andan peleando, andan discutiendo. Mucha gente que no se andan entendiendo entre parejas, entre amigos, entre trabajadores, que piensan que todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos hacen es lo correcto. Y no es así. Para nada, no es así. Es como yo. Yo puedo ser psicólogo, yo puedo ser counselor, puedo ser lo que sea. Al último, yo no estoy aquí para juzgar. Yo no estoy aquí para darte tu decisión. No te puedo decir qué hacer. ¿Ok? Yo te puedo nomás hacer preguntas. Hacerte que tú pienses. ¿Ok? Hacerte que tú hagas las preguntas para ti mismo y encuentres las respuestas correctas para ti. Porque una respuesta correcta para ti no es la misma para mí o para nadie más. ¿Ok? Todas las vidas son diferentes. Todas las personas piensan diferente. No podemos tratar de poner nuestro punto de vista primero. Debemos ponernos a pensar. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que está mal aquí? Dime. ¿Ya no estás bien con esta relación? Dime, amigo. ¿Qué te hice? ¿Piensas que ando hablando mal de ti? Dime, trabajador. ¿Qué tienes? ¿No andas bien con el trabajo o el salario? Habla. Dime qué pasa. Para nosotros reglar el problema juntos. No nomás dime, 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 dime qué tienes o tu punto de vista si no quieres escuchar mi punto. ¿Ok? Mija, no estás hablando de la relación. Dime, ¿qué sientes que te falta? ¿Ok? ¿A ti te falta eso? Mira, yo también me falta esto. Dime, amigo, ¿qué es que te estoy hablando mal? ¿Que ando chismoteándote? ¿Por qué crees esto? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te llevó a este tema, a este punto que tú no confías en mí? Dime, trabajador. ¿Tú que andas trabajando y chingándole y haciendo todo? Dime, ¿quieres que te pague más? Dime, ¿qué has hecho para que yo te dé otro salario más grande? Debes hablar las cosas claras. Debes juntarte, ganar todos los puntos de vista correctos para arreglar las cosas. Todo se puede arreglar. Una amistad se puede arreglar. Una relación se puede arreglar. El trabajo se puede arreglar. Ya cuando uno se sienta y habla las cosas. Si no les hablas y no entienden las cosas, nunca se van a arreglar nada. Porque como lo he dicho, lo que es verdad para ti es verdad para mí. No sabes lo que no sabes y no puedes hablarte lo que no sabes. Por eso necesitas sentarte, escuchar a la otra persona, entender el punto de vista de la otra persona y que la otra persona también te escuche tu punto de vista y tu manera de pensar para arreglar las cosas. ¿Ok? Bueno, es un video corto y espero que esto los hace pensar a ustedes, abrir su mente en las cosas que andan dando mal en su vida. No pueden ustedes discutir. No pueden estar peleando. Deben sentarse, arreglar las cosas como adultos, con gente madura que somos. Ya grandes, maduros y sabemos cómo arreglar las cosas. Bueno, si les gusta este video, ponle el thumbs up, hagan subscribe, hagan sus comentarios porque sus comentarios son para mucha gente. No nomás para mí, yo los leo y todo eso, pero también otra gente los va a leer y va a aprender. ¿Ok? Y lo que yo hablo no es por mí, también mis colegas Rigo Espinal, Eva Chávez y Juan Aguilar, también nosotros hablamos de esto. Ellos también pueden hablar de ustedes con todo esto. Todos nosotros tenemos la experiencia, los estudios para hablar de estos temas y ayudar a la gente. Y todos los videos que hacemos es para que la gente como usted que está mirando este video comience a preguntarse, comience a pensar, abrir su mente y pensar, ¿sabes qué? Este es el camino que yo quiero y necesito buscarlo así. No puedo estar haciendo un debate, o sea, estar haciendo una pelea con la gente. Debo escuchar su punto de vista, entenderlo para que ellos me entiendan a mí. ¿Ok? Bueno, espero que les gustó este video. Tengan un buen día y aquí vamos a la comunicación. Gracias por mirar este canal, Amigos Lifestyle, o si están mirando en el sitio web, www.amigoslifestyle.com. ¿Ok? Pásala bien. Bye. Amigos Lifestyle, 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 Am